Este jardín ideal más que trabajar, queremos cantar y nuestro vozo así expresar. Del alma brota esta canción y mientras siguen las labores, deslizándose serena y veloz como un barco que surta los mares. Son las palabras, la expresión del entusiasmo corazón, siente cada cual dice soy feliz, 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 feliz. ¡Qué escándalo es este! ¡Que no se pueda dormir! ¡Qué bien queda así este jardín ideal! Más que trabajar, queremos cantar y nuestro vozo así expresar. Señorita, disculpe que interrumpamos su descanso. Pero es imposible dormir con esos energúmenos abajo. Y considerando que ya son las doce de la noche. Y si no se callan mañana mismo, remarcaré de aquí. Les ruego que vuelvan a sus habitaciones. Enseguida pondré las cosas en orden. Con permiso, te voy a dar la rata. Aquí en secada cual dice soy feliz, 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 feliz. Del alma brota esta canción y mientras siguen las labores, Siente cada cual dice soy feliz, 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 feliz. Querida, qué feliz soy de volver a verte. ¿Qué dices? ¡De qué feliz soy de volver a verte! ¡Ah, yo también! ¿Qué sucede? ¿Me damos la atención a oír música hasta ahora? ¡Feliz, feliz, feliz! Nada, pésame la atención de lo que sucede desde que Susy tuvo la idea de traer a ese cantor. Siempre veré así. Hace una hora que me tortura. ¡Despídeno! No puedo, tiene un contrato. ¡Lo detesto! A ver, déjame ver ese contrato. ¡Ven! Necesito que encuentres una solución para mi...